La Jada Costalicense Seguro Social notificará a los pacientes las órdenes sanitarias por COVID-19 vía correo electrónico desde este lunes, informó el presidente ejecutivo Román Macaya. El jerarca destacó que el Ministerio de Salud emite la orden sanitaria según lineamientos nacionales, en tanto la institución realiza solo el acto de notificación por correo electrónico. Si la persona tiene dudas respecto a la orden, debe llamar al 1322 o bien a los números de teléfono de las oficinas regionales del Ministerio de Salud. La notificación se hace a todo paciente COVID-19 confirmado o por nexo epimediológico que se atiende en los servicios de salud de la institución. La funcionaria Ana Lorena Solís, jefa del Área de Estadísticas en Salud de la Caja, dijo que todos los usuarios que consulten desde hoy en algunos de los establecimientos de salud se beneficiarán de este servicio que se realizará mediante la plataforma Expediente Digital Único de Salud, el EDUS. Solís indicó que es importante que las personas verifiquen que sus datos personales son correctos como los números de teléfono y dirección de correo electrónico. Agregó que si la persona no tiene Expediente Digital de Salud, lo que procede es crear la identificación y abrir su expediente. De igual manera, recalcó que la orden sanitaria se remite solo a la persona interesada, por lo cual debe aportar la erección de un correo electrónico propio. A las personas que no lo tengan, se les dará impresa. Subrayó que la orden sanitaria tiene un número único con el cual la persona puede verificar la autenticidad de la notificación electrónica. Para realizar este proceso, la institución desarrolló una aplicación y capacitó a 200 funcionarios de registros y estadísticas de salud de todos los establecimientos. Gracias por ver el video.